Clolua del Trueno, vamonos Como siempre los de Villafranca tenemos que ser los últimos Los últimos Pues no tiras pedas a tu puta madre Los últimos son los últimos ¡Nogámonos estos! Y vamos a tirar drones para la maleta Vamos por que tal esta el Besch No me ha tirado un Pedro Me ha tirado un pellicho en mi pie ¡Tich, denné, représenté! ¡Adi manhots! y la casa de trompos queramos la salida a ver Juan tu mochila a ver Juan a ver Juan a ver Juan a ver hay la otra esta hace con una tele no pero la regalo en la 312 hay una tele pero es de regalo no 312 ah pues entonces me quito de problemas pero hay una en la 312 que la dejo de regalo muy bien muchas gracias Juan hasta luego tambien os dejo unos bocadillos pero ya tienen mod son del lunes y volvemos para adentro hoy el primer día en Andorra hoy es nuestro primer día en Andorra que se ha regalado que se ha regalado que se ha regalado no puedo hacer regalos se la regalo yo la 312 no se Pepe saluda a la cámara ahora con el gas en el autobús si al primero que hay gas robado esta es que cara que estaba poniéndose cuando le he dicho que le dejaba la tele vamos a vernos el maletero al otro lado a eso nos va a atropellar un coche mira Pepe Pepe mira como brinda un maletero aquí nos va a limpiar un coche nos va a limpiar un coche mira este rojo este rojo que me lo como nosotros somos los últimos los últimos serán los primeros a ver si Tomas si ya sois los últimos no no que somos los últimos que nosotros tenemos que salir los últimos ponnos en un rincón ay 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 en el sitio Bip ese es nuestro sitio el Bip cuidado que nos limpian los coches en el sitio Bip hoy y hay que trastar h ah joder ¡Cabrón! Ahí va cabezas ¡Esto es rabo, rabo! Juan, entró con una lia aquí ¡Juana! ¿Dónde vamos hoy? ¡A mi abracado! ¡Vámonos, loco! ¡Vámonos! ¡Pero quita el embrague! A ver por tu que eres el copiloto Pues siéntate machote Yo no me siento Así, así, ahí, ahí Chusquino, ¿coges los mandos o qué? Sí, sí, venga Cambiamos de conductor aquí en la parada ¡Cambiamos de conductor! A ver, quita el freno de mano que nos vamos ¡Que nos vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mira cómo se mueven los coches! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Hala! ¡Viva! ¡Viva nuestro conductor, conductor, conductor! ¡Viva nuestro conductor, conductor! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Nos vamos, loco! ¡Nos vamos! ¡A ver, a ver! ¡Chusquino, se da una licencia! ¡Licencia! ¡Toma, licencia! ¡Toma, licencia! ¡Chusquino es un chico legal! ¡Viva nuestro canal! ¡Viva nuestro canal! ¡Nos vinimos a visitar a la cárcel! ¡Viva Guille! ¡Chusquino, acuesta a Guille! ¡Que está despierto! ¡Guille! ¡Venga, bástate Guille! ¡Te va a costar! ¡Guille! Me la has traído, lo has cogido.